Un buffet de baby tengo pales, me llevo con la fina y con las yales Todas pasan los fillies dentro de las wallets, dicen que las miguelas mas perry son iguales Mini, mini, mini falda corta, se le sale la cacha y no le importa Estas bien dura y nadie la soporta, como el padre soy el de la torta Mini, mini, mini falda corta, se le sale la cacha y no le importa Estas bien dura y nadie la soporta, como el padre soy el de la torta Ahora si apretamos, maón, maón, guayamos, la noche explota cuando nos tocamos Hoy se va pa' la calle, se puso exótica, acaba de salir de una relación tóxica Esta noche yo te voy a dar guata uva, después te voy a poner a bailar la pelúa Se pone bien loca bebiendo dual, se puso una mini y la cinco uva En la tarima la llamo pa' que se suban, están nadando en lo peligroso En la perca un oso, están bienvenidas pa'l calabozo Se despinta el maón cuando la rozo, se levanta el venoso El ambiente se puso tenebroso, están nadando en lo peligroso En la perca un oso, están bienvenidas pa'l calabozo Se despinta el maón cuando la rozo, se levanta el venoso El ambiente se puso tenebroso Mini, 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 falda corta Se le sale la cacha y no le importa Estas bien dura y nadie la soporta Como el padre soy el de la torta Mini, 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 falda corta Se le sale la cacha y no le importa Estas bien dura y nadie la soporta Como el padre soy el de la torta Usa mini, falda desde que chile del El equipo de boli, ella es la líder Cache una combi en la Tommy Hilfiger Como Jacob, dime si me sigues Esto es otro perreo pa' que te actives Acompañada pero sola, tu me botó la bola Como sirena mueve la cola Chamaquita, dejate llevar por la ola Que ya tú estás al borde, que no te controla Le dio la locura automática Cuando se dobla parece que ella es elástica Es problemática, medio magnética La bellaquera le fluye por la genética Le dio la locura automática Cuando se dobla parece que ella es elástica Es problemática, medio magnética La bellaquera le fluye por la genética Mini, 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 falda corta Se le sale la cacha y no le importa Estas bien duras y nadie la soporta Como el padre soy el de la torta Mini, 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 falda corta Se le sale la cacha y no le importa Estas bien duras y nadie la soporta Como el padre soy el de la torta Una visión Quintana Chaco, chaco, wow Dancy, dancy, yeah Full Harmony L.E. Records 006 Nuevo E.D.U.S. Yo, yo, yo 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 No No Yo No 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 No